La Fundación UNICAP y Nene se unen para poner en marcha el proyecto Hilando Vidas. El objetivo es sensibilizar a los profesionales de la salud a la hora de dar una noticia crítica, ya que son ellos los que tienen que comunicar a las familias la llegada de un niño con problemas médicos o ante una muerte perinatal. Como comenta la cofundadora de Fundación UNICAP, Mónica Estacio, que le ocurrió a ella con un niño con síndrome de Down, que directamente le dieron un sobre dándole el resultado genético del síndrome que tenía su hijo y ni siquiera se lo contaron. Los primeros momentos son difíciles y por ello es importante que los padres puedan tener un espacio para vincularse con su bebé. Unos padres esperan un hijo sano y de repente el hijo o ya no nace sano o se vuelve enfermo nada más nacer. Entonces tienen que hacer a la vez una especie de vínculo y duelo. Entonces es algo muy difícil para ellos. A través de talleres con formación teórica y práctica se transmitirá a los sanitarios la manera de explicar estas situaciones. Dar a los profesionales herramientas para que en esa situación real sepan qué decir, cómo actuar, por dónde orientar. Y luego lo que se trata es de aplicarlo a los hospitales. Un programa que comenzará en las próximas semanas en el Hospital Universitario de Burgos.